Con el objetivo de facilitar la tarea a la hora de votar, es que el servicio electoral CERVEL creó por la vía de un decreto administrativo una nueva circunscripción para la ciudad de Ancú. El nuevo centro de votación se ubica en la localidad rural de Piyuco, en Ancú, de la península de la Cuy, sede hasta donde los pobladores con derecho a voto podrán participar de los procesos eleccionarios sin tener que trasladarse hasta el área urbana. Se trata específicamente de la Escuela Rural Sol del Pacífico de Piyuco, que a partir de las elecciones municipales del año 2020 comenzará a funcionar como sede para unos 1.690 votantes. ¿Qué es la nueva circunscripción? Bueno, el CERVEL era una política nacional de ampliación de las circunscripciones electorales. El año pasado tomó contacto con el municipio encubitano, a objeto se le pudiera sugerir alguna modificación en el actual mapa electoral que existe en la comuna y aquí el alcalde nos pidió de alguna manera intervenir un sector, un área que tiene una gran cantidad de votantes, que es el área de la península de la Cuy especialmente, y esta propuesta de alguna manera fue concordada con el CERVEL en su momento y aceptada, hoy día ya es absolutamente oficial, está creada esta nueva circunscripción electoral que se viene a sumar a la circunscripción de Ancud y Chacao, es decir, en las próximas elecciones municipales van a haber tres lugares donde se va a votar, Ancud Urbano, Chacao, en la Villa de Chacao y también en la Escuela Rural Sol del Pacífico de Piyuco, ese es el nombre que tiene la circunscripción, la circunscripción de Piyuco. Es una circunscripción electoral que implica una cantidad de personas que hoy día están cuantificadas en más o menos 1.690 personas, casi 1.700 personas, todas de la península de la Cuy. Junto a lo anterior, el administrador municipal remarcó que se establecerán nuevos límites territoriales, generando de este modo un impacto positivo tanto en el acceso y tiempo de viaje. Asimismo, agregó que el sistema trasladará de manera automática a los votantes a esta localía para ejercer su derecho a voto. Allí se estableció un límite que se fijó en conjunto con el CERVEL, que es que se traza una línea hacia el sur de la isla de Chiloé desde a la altura de Piyuco y después en una línea transversal hacia la costa Pacífico. Eso implica que una serie de localidades quedan inmersas dentro de esta nueva circunscripción. Es decir, la gente de Corona, Huabún, Huapilacuy, Pumillahue, Piyuco, Teguaco Alto, Teguaco Bajo, todo ese sector, más hacia la costa también, Las Huachas, Cogomó, Cocotué, van a votar en esta nueva circunscripción. Y acá lo importante es que la gente sepa que si su dirección electoral, ellos han señalado su domicilio en alguno de estos sectores, automáticamente van a quedar inscritos en esta nueva circunscripción. Ahora viene un procedimiento administrativo en que el CERVEL en su momento va a nombrar los vocales de mesa para esa nueva local de votación, gente que va a ser de esa zona obviamente, y nombrar los encargados y de esta manera tener también mayor facilidad en la gente del sector. Si bien los electores que residan en los territorios donde se han creado estas nuevas circunscripciones serán notificados mediante carta certificada, el CERVEL hace un llamado a revisar sus datos electorales en consulta.cervel.cl o en las direcciones regionales del servicio.